¿Qué es hacer posible la ejecución del presupuesto con el presupuesto aprobado? No podemos abrir debate a primeros de año diciendo y hablando de la intención que tienen los distintos gobiernos en materia del presupuesto, ofreciendo cantidades en materia de inversiones, en materia de gasto corriente, en materia de transferencias de capital, y después llegar a 31 de diciembre y no haber ejecutado bastante cuantía de ese presupuesto. Estamos ante uno de los presupuestos más ejemplares de la historia de la Diputación en cuanto a ejecución del presupuesto, y eso dice mucho de los departamentos, del dilemismo que tiene la Diputación, de la coordinación que tienen cada uno de los departamentos, porque no es fácil abrir un expediente y cerrarlo con el pago al adjudicatario de la obra o cualquier tipo de actuación de la misma. La actuación sobre carreteras, que haciendo una cuantía de 972.456 euros, casi un millón de euros, a último de año estamos intentando, como digo, acabar con actuaciones en materia de carreteras que entendemos que son muy importantes. Vuelven a aprobar la resolución de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en convocatorios anteriores para municipios, entidades locales, autónomas y mancomunidades de la provincia de Córdoba. La adjudicación del expediente de contratación de póliza de seguro para la excelentísima Diputación, que va a suponer una cuantía, yo creo que muy importante, de ahorro, en torno a los 60% con respecto a la adjudicación anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!